Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial de Java. En esta ocasión, trataremos el tema de herencia. Creamos un nuevo proyecto. Le ponemos de nombre, Tutorial14, y damos clic en finalizar. Vamos a suponer, que se desea crear una aplicación, para gestionar una empresa de venta de vehículos. Para diseñar esta aplicación, crearemos una nueva clase. Le ponemos de nombre, Vehículo. Crearemos los atributos, de nuestro vehículo. Para nuestro caso, la marca, el color, la matrícula, y el precio. Recuerden que ponemos la palabra reservada, Private, por el paradigma de encapsulación. Esto significa, que las variables solamente serán accesibles, desde la propia clase. Ahora inicializamos nuestros atributos, usando el constructor. Asignamos a cada atributo, la variable que le corresponde. Recuerden que este proceso, lo realizamos, para que la creación de un vehículo, sea más fácil. Si no hacemos esto, la otra opción es usar los métodos Set y Get, aunque este proceso, es un poco más largo. Crearemos un método, que nos retorne todos los atributos. Colocamos la palabra reservada, Return, y a continuación ponemos un mensaje con el nombre del atributo, y concatenamos el atributo. Hacemos esto, para todas las variables. Hacemos esto, para todas las variables. Colocamos una línea inclinada, seguido de la letra N, para dar un salto de línea. En nuestra clase principal, creamos un objeto, de la clase vehículo. Le ponemos de nombre, Auto1. Dentro de los paréntesis, colocamos los atributos, que definimos en nuestro caso. Constructor. Realizamos el llamado, al método, que nos retorna los atributos. Esto nos permitirá, imprimir por consola, todas las variables. Ejecutamos el programa. Como pueden ver, se ha impreso por consola, todos los atributos de nuestro auto. Ahora, supongamos que deseamos crear dos clases más, una para autos deportivos, y otra para furgonetas. Tenemos dos opciones, la una, crear dichas clases a partir de la ya existente, permitiéndonos reutilizar código, o crear clases independientes, en las que nos tocaría volver a escribir todo el código. Lo más óptimo, es crear las clases para autos deportivos y furgonetas, a partir de la clase que tenemos. A esto se le denomina, herencia. Creamos las dos clases, a la una la llamaremos, deportivo y a la otra, furgoneta. A continuación veremos, un breve concepto de herencia. Música 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 Declaramos los atributos, velocidad máxima, y potencia. Recuerden que éstas, deben ser propias de la clase, deportivo. Creamos el método constructor. Como pueden ver, entre los paréntesis, ponemos tanto los atributos de nuestra superclase vehículo, como también los atributos propios de la subclase. Ponemos esto, ya que nuestra clase, deportivo, va a heredar los atributos de la clase vehículo. Dentro del constructor, ponemos la palabra reservada super, y entre los paréntesis, ponemos los atributos que contiene, el constructor de nuestra superclase. Al hacer esto, estamos realizando la llamada al constructor de la clase vehículo, y nos sirve para inicializar los atributos privados, que no son accesibles desde la subclase. A continuación, inicializamos las variables propias, de la clase deportivo. Como pueden ver, el constructor nos ha servido, tanto para inicializar los atributos de la clase vehículo, como para inicializar los atributos propios de la clase. Para definir que una clase va a heredar a otra, se usa la palabra extends. Para nuestro ejemplo, pondremos, deportivo extends, vehículo, lo que significa que la clase deportivo, hereda de vehículo. En la clase furgoneta, hacemos lo mismo. Como pueden ver, hasta el momento tenemos tres clases, una es la superclase, y las otras son subclases. Siempre debe existir la relación, es, un, entre la subclase y la superclase. Para nuestro ejemplo, podemos ver que si se cumple, ya que una furgoneta es un vehículo, y un deportivo, también es un vehículo. Creamos un método, que nos retorne los atributos, velocidad máxima y potencia. Creamos un método, que nos retorne los atributos, velocidad máxima y potencia. En la clase furgoneta, realizamos algo similar, a lo que hicimos en la clase deportivo. Declaramos las variables propias de la clase, para nuestro caso, la capacidad de personas, de tipo int, y una variable de tipo boolean, que nos indique si la furgoneta está disponible, o no. Ahora, para crear el constructor, lo podemos hacer usando la ayuda, que nos da NetBeans. Damos clic derecho, y seleccionamos, insertar código. Escogemos la primera opción, constructor. Seleccionamos las dos variables, de nuestra clase, y damos clic en generar. Como pueden ver, el constructor, se ha creado automáticamente. Creamos un método, que nos retorne los atributos, de nuestra clase. Creamos un método, que nos da, y 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 nos da Gracias por ver el video En nuestra clase principal, creamos un objeto de la clase deportivo Entre los paréntesis, colocamos los atributos, que definimos en el constructor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la misma forma, creamos un objeto de la clase furgoneta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realizamos el llamado, a los métodos que nos retornan los atributos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la clase vehículo, copiamos la parte en la que retornamos los atributos, y la pegamos, en el método GET, de nuestra clase deportivo Como pueden ver, el compilador no nos permite usar las variables de la clase vehículo, ya que son privadas Recuerden que la palabra private, significa que solo va a poder ser accesible, desde la propia clase La solución a este problema, es declarar las variables de la clase vehículo, como protegidas Esto significa que las variables, van a ser accesibles desde la propia clase, y también desde subclases Como pueden ver, ahora el compilador ya nos deja usar las variables También las pondremos, en el método GET, de la clase furgoneta Ejecutamos el programa Como pueden ver, para las clases deportivo y furgoneta, se imprimió todos los atributos que definimos al crear los objetos Bueno amigos, eso es todo, recuerda seguirme en las redes sociales, para cualquier duda o sugerencia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!